Muy bien, sentad. Señores, ya estamos con David Brandon, este gran artista que nos visita hoy. Y por supuesto, también nos va a enseñar paso a paso cómo se puede realizar una caricatura. Bienvenido, David. Muchas gracias, buenos días. Soy el artista plástico David Brandon y vine aquí para demostrarles una demostración sobre mi dibujo. Muy complicado. ¿Qué característica, perdón, Rodríguez, qué característica tiene, digamos, de diferente la caricatura con respecto al retrato? Antes, primero antes de aprender caricatura hay que aprender a hacer retrato. Ah, primero tienes que aprender retrato y luego caricatura. Exacto. Para una caricatura puedes o no exagerar o quitar o disminuir un rasgo facial de una persona. Por ejemplo, si queremos dibujar alguna de las chicas, a ver que venga, ¿quién está viniendo por allá? Kelly. Kelly, porque aquí ya tenemos de Ronald, de Piki y de Diana, ¿no? A ver, vamos a mostrar, acá está Ronald. David, ¿cómo estás? Permiso, perdón. Perfecto. Mira, aquí al lado está Piki. Muy bien. Más abajo está Diana. Perfecto. Ahí está. Bueno, ustedes no lo reconocerán. Aquí está nuestra modelo. ¿Qué rasgos, qué características, digamos, puedes resaltar de Kelly? Es, por ejemplo, dependiendo. Primero, lo que resalta más para mí es de acuerdo del artista el que lo va a hacer, es su peinado. Entonces, puedo empezar por su rasgo facial, rasgo óseo, la cabeza. Muy bien. Entonces, para una caricatura... Si quieres hacer suelto, no pasa nada. No. Está bien, no, está bien. Más hermosa que puedes también. No, no, no. O sea, lo que te caracteriza es la cola, ¿ok? Entonces, para una caricatura... Exacto. O sea, Kelly, ¿qué es lo que más llama la atención de Kelly? Su peinado. Ahí está. Su peinado, perfecto. La nariz respingada, los labios, esos ojos. Entonces, después, obviamente voy a evitar el protector. El protector. Por favor, quítese un segundo el protector. Y voy a empezar a hacer el tema del cabello, ¿ok? Va a ser el tema del cabello. O sea, mira, tu característica principal es el cabello. O sea, si fueras calva, nadie te mira. Mira, chascosa, ¿no? No, es que no me vio bien. Una segunda mirada, David. Oye, perfecto. ¿Cuánto tiempo le toma, querido David, en realizar una caricatura? Es dependiendo. A veces me toma como tres, cinco, ocho, diez minutos. ¿Dependiendo? ¿Minutos? ¿Ocho minutos? Minutos. Yo pensé, horas. Yo iba a decir, horas, David. Mucho tiempo. Bueno, aquí estamos viendo entonces algunos trabajos también de David. Es impresionante el talento. Él maneja los colores, diferentes técnicas. Y, por supuesto, también los retratos. Ahí estamos viendo algunos personajes reconocidos. Miren, nuestro productor, Rafael, está acá. Uy, nuestra productora, Mariluz. Qué bien, oye. Me encantan los detalles que tienen. No se le escapa nada. Y vamos a ver ahorita, vamos a ver si me acompaña en la cámara. Miren, miren la foto y miren la caricatura. Mira, 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 mira. Oye, qué bien. ¡Iguardo! O sea, mis cachetes son inconfundibles, ¿no? Perfecto. Oye, impresionante. Y, querido David, ¿cómo hacemos para ubicarte? Si la gente quisiera que le hagas un retrato, una caricatura, te seguimos en el Facebook, en las redes sociales, teléfono, ¿cómo? A ver, ahora estoy con una exposición colectiva en la Casa Toscana, que está en plena Santibáñez, al lado de la Casa de Santibáñez. También tengo una exposición permanente en el Café de Facus, Bolívar y España. Y también acabo de tener una exposición en el Café Novecento, que es entre Chukisaki y Lanza. ¿Pero algún teléfono tal vez? A mí me pueden encontrar en esos cafés, en esos lugares. Mi número de teléfono es 76 90 15 40. Nuevamente, perdón, perdón, porque quieren hacer muchos dibujos para los hijos y todo. ¿Qué número? 76 90 15 40. Bueno, pero ¿qué tal si mientras va realizando la caricatura y vamos viendo los trabajos? A ver, mira, mira, mira. Mira, oye, ¿qué es? Oye, mira. Ay, está muy linda. ¡Ay, qué hermosa! Sí, de verdad. No. Deberías poner, en vez de esa máscara de seguridad, deberías usar la caricatura en tu frente. Está muy linda. Oye, eres una muy linda caricatura, te diré. Ay, que les voy a decir, no sé si son mis amigos o qué. Hagamos una cosa. Vamos a dejar trabajando, por favor, a David Brandon. Vámonos a una mola.